Amanece Luego de volar Y despertar A un mundo sin luz Amanecer Luego de viajar De cara al sol Respirando paz Dentro de ti Y fuera de mí En éxtasis Con la eternidad Debemos ser uno con la ecología Amando todo cuanto Dios creó Hay un vacío que corroe al hombre Le falta amor Sembremos flores por donde pasemos A todo el mundo Vemos la paz Seamos ángeles de carne y huesos Que falta amor Que falta amor Nos falta amor Solo nos sana el amor Solo nos sana el amor Solo nos sana el amor Dentro de ti Y fuera de mí Y fuera de mí En éxtasis Con la eternidad Con la eternidad De que nos sirve acumular tantas cosas Que al fin y al cabo no dan felicidad Debemos antes Debemos antes Comportar al hombre Le falta amor Cantemos juntos Cantemos juntos un himno al infinito No importa el nombre Solo existe un Dios Y un mismo aire Todos compartimos Y un mismo amor Tal vez la muerte solo sea un principio Se dice tanto de cambios que vendrán De otros planetas evolucionados De la unidad universal Solo nos sana el amor 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 Solo nos sana el amor